Hoy es un buen día para empezar Cancelar mis deudas y reorganizar Comer a mis horas y dejar de fumar Antes de que el cuerpo empiece a reclamar Hoy es un buen día para respetar A ese rayo de sol que me viene a despertar Y dejar todo atrás lo mejor será empezar Hoy es un buen día para empezar Hacer borrón cuenta nueva y dejar todo atrás Conseguirme una novia y dejar de saltar De cama en cama sin hallar mi lugar Hoy es un buen día para saludar A mi peor enemigo y decirle que tal Y dejar todo atrás lo mejor será empezar Porque el balance de las cuentas de la cosa existencial Arrojan un terrible saldo que se llama soledad Por eso es que es un buen día para empezar Porque hasta hoy he sido Solo una ensarta de moléculas Un sube y baja de la sangre Un armazón de calcio con articulación Porque hasta hoy he sido Solo algo que llena la nada O quizás solo el juguete predilecto De algún niño extraterrestre Que juega conmigo a los humanos Hoy es un buen día para empezar